Te recomiendo uno que está súper rico, que es el late a las rocas. Oye, qué bonito, qué bonito. Hablas, ¿eh? ¿De dónde eres? Yo, de Venezuela. ¿Y eso por qué te viniste de Venezuela para acá? Digo, si se puede saber. Pues, ya sabes que la situación en mi país está medio mala. No la estoy viviendo acá con la vida. Pero no, pues tranquilo, lo importante es chambear, ¿no? Me atendiste muy bien y... No, la idea es que vuelvas, ¿no? Hay muy pocas personas como tú. Y créeme que esto lo hago de todo corazón. Quiero que te tomes 10 mil pesos de propina. ¡Hey, qué radio de plebada! Yo soy Rodolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy le voy a dar propina a una mesera o a un mesero. Vamos a ver si me atienden bien, si me atienden mal. Quédense a ver qué pasa. ¡Arrancamos! ¡Jalados, ples! Hola, amigos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Costa Tosta. Mi nombre es Adriana Da Silva y yo soy la que te voy a atender en el mundo. Gracias, Adriana. ¿Qué tipo de café más o menos quisieras? Te recomiendo uno que está súper rico, que es el Latte a la Roca. Oye, qué bonito. ¿Hablas, de dónde eres? Yo, de Venezuela. ¿Eres venezolana? Sí, venezolana. Venezolana. Oh, qué bonito. Pues, ¿cuál me dijiste? El Latte a la Roca está súper rico. Pues sí, tráeme uno de esos. ¿Ahora sí? Sí. Ok, yo te lo traigo. Está bien hermosa y luego es venezolana. Qué manche. A ver. Y aparte se ve que es bien buena onda. Llegó y me atendió muy bien. Acá tienes tú. Ah, gracias. El Latte a las Rocas, que lo disfrutes. Mi nombre es Adriana, para servir de cualquier cosita voy a estar allá, ¿sí? No, no, no. No te vayas tan rápido. Oye, me caíste muy bien. Ay, gracias. ¿Y eso por qué te viniste de Venezuela para acá? Digo, si se puede saber. Pues, ya sabes que la situación en mi país está medio mala. Ajá. Liguana me dio la oportunidad de estar aquí. Pues aquí estoy trabajando. Tengo un mes apenas. ¿Apenas? Oye, ¿y cuántos años tienes? Digo, si no es en discusión. Yo tengo 25. ¿Te ves más chica? Ah, más chica. Sí, así me han dicho, que tengo como 20. Como 20, sí. Y luego, aparte, pareces modelo. Ay, sí, gracias. ¿No eres modelo en tus tiempos libres? No, no, nada. Nada, solo trabajo así de mesera. Me gusta mucho trabajar de mesera. ¿Sí? Ha ido muy bien. Y qué, cómo te ha tratado Tijuana, ha sentido... Pues, súper bien, la gente, como te digo, es súper chévere. ¿Y sabes cocinar y todo ese rollo? Pues, claro, así hacer arepaso, ricaso, se cocina bastante. Oye, qué padre. ¿Y qué, no dejaste al novio allá? ¿Tienes novio? No, nada. ¿Estás casada con hijos o qué onda? No, no tengo hijos. Me vine sola. Sola, estoy viviendo acá con una amiga. Oh, qué padre. Tienes un carácter muy bonito, ¿eh? Ah, sí, gracias. Sí, claro. Siempre hay que ser amables, ¿no? Oye, ¿y sí conoces varios lugares de aquí o no? Pues, no, ni siquiera me da tiempo. Solo tengo un día libre, que son los lunes. Y, bueno, me da tiempo así de salir ni nada. No conozco. Sí, debe estar un poquito pesado tu trabajo, ¿no? ¿A qué horas trabajas? Pues, trabajo ocho horas. Oye, ¿y no te gustaría sentarte un ratito? No sé si te regañan. No, no me dejan. ¿Te regañan? Sí, claro, no me dejan. Oh. ¿Qué día tienes libre? Pues, los lunes, pero también en la noche, pues, como salgo a las ocho, estoy libre y así. Oye, ¿y me pasarías tu número? Pero igual, el día que tengas libre, pues, dices que no conoces también mucho por aquí. Podemos ir por, no sé, no te digo un café, porque yo creo que diario ves los cafés, pero, pues, si te gusta una cervecita o... Ah, unas enchiladitas suizas que me has dicho que están súper ricas. ¿Ya las has probado? No, no, todavía no las he probado, pero me has dicho que están súper ricas. Yo creo que te voy a llevar para Michoacán allá, los tamales, las corundas. Pues, sí, me atendiste muy bien y... No, la idea es que vuelvas, ¿no? Sí, no, yo creo que vuelvo, pero yo creo que ya vuelvo por ti, ¿no? Ay, sí. Te robo para otro lado, ¿no? Y, aparte, me encanta tu acento. Ay, gracias. Esto es súper lindo. Gracias. ¿Crees que me pudieras pasar tu número y igual, este... Pues, te lo apunto, sí. Ah, pero si quieres apúntame. Y ahí coordinamos y un día que yo esté libre, me escribes y así. Va, me parece perfecto, güey, si quieres... Dale, sí, te lo apunto ya. Va. Uh, conseguí su número. Imagínense, un michoacano mexicano con una venezolana. Qué bonito. No, la parte es bien buena onda, se comportó chido. Te lo apunté aquí en esta servilleta y me escribes porque, como no, no es el número de acá. Ah, ok, perfecto. Y me escribes. Sí, yo te mando un WhatsApp y si quieres, este, platicamos, hacemos algo, vamos a la playa, vamos si quieres por unas cervecitas. No sé si te gusta tomar o... Sí, ahí vemos que nos inventamos. Sí. Me escribes y yo te respondo, sí. Vale. Dale, que hay que disfrutar de tu café. Cuídate. Qué guapa estás y muchísimas gracias por tu atención. Gracias. Tienes un... Una buena tarde. Un mil por mil por millones. Gracias, gracias. Igual, que tengas una excelente tarde. Ando, voy a estar aquí. Sí, 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 cualquier cosa ahorita que se me ofrezca, sí, te pego el grito. Va. Leves, creo que se ganó una buena propina. Es súper linda, súper atenta y unos 10 mil pesos yo creo. No va a dejar. Vamos a ir a ver. Adri, pues, este, puedes venir. Ya me tengo que retirar, tengo que, todavía ni siquiera me lo, me lo empiezo a tomar, pero tengo que ir a hacer unas cosas, tengo unas vueltas que hacer. Te lo tomas en el camino, igual tiene hielito. Sí, no, ahorita me lo tomo por ahí en el camino. Está súper rico. Bueno, muchísimas gracias, pero hay muy pocas personas como tú. Una persona muy humilde, muy atenta, muy servicial. Gracias. No pensé que sí me ibas a dar tu número y que una oportunidad para salir o dar el rol por aquí, por Tijuana. También me caíste súper bien. Créeme que si no me fueses caído bien, ni siquiera te doy mi número. Sí. Y créeme que esto lo hago de todo corazón. Quiero que te tomes 10 mil pesos de propina de esta tarjeta. ¿10 mil pesos? ¿Cómo, cómo crees? ¿10 mil pesos de propina? No, ¿10 mil pesos? 10 mil pesos, utilízalos para lo que quieras. Créeme que yo pasé también por una situación un poco, pues, difícil. Me ha tocado batallarle. Me ha aceptado muy bien toda la gente, me ha apoyado mucho. Pero sé lo que se siente estar fuera de tu hogar, fuera de donde no está tu familia o tienes alguien que te apoye. Entonces, créeme que lo hago de todo corazón. Quiero que te tomes ese dinero y lo aproveches en algo bueno, en algo productivo, tu comida, ropa. No me estás mintiendo. No, no, no te estoy mintiendo. Es en serio. Lo hago de todo corazón. No, no quiero que lo tomes porque te pedí tu número o te invité a que fuéramos a algún lugar. No lo tomes por ahí. Si tú el día de mañana no quieres aceptar de que vayamos a caminar, como conocernos y como amigos, no te preocupes. Esto en verdad lo hago de todo corazón. Y quiero que, por favor, vayas y lo tomes y lo cargues. De verdad. No sé yo qué te puedo decir. Sí. Y no quiero que lo tomes como que, oh, es por, te estoy pagando para que el día de mañana salgamos o hagamos algo. No, no lo estoy tomando por ahí, en verdad. Eso es una situación para mí, gracias. No, pues, ojalá te sirva de algo y lo aproveches. Te voy a volver a ir, claro que sí, yo por lo menos para mandarle a mi familia en Venezuela. Sí, yo sé que, créeme que lo hago de todo corazón. Te voy a devolver la tarjeta y la voy a pasar. Sí. Gracias. Sí, de nada. La verdad hay que apoyar, hay que hacer buenas aportaciones y creo que eso lo merece. Fue una chica que se portó muy bien conmigo y lo quiero hacer. Y no quiero que se tome porque le invité a salir o algo, para nada. Lo estoy haciendo de todo corazón. Si el día de mañana no quieres salir conmigo, pues no hay problema. Lo estoy haciendo con todo mi corazón. Y sé lo que se siente estar lejos de tu familia y de tus seres queridos, batallando y echándole ganas en otro mundo. Listo, ya quedó muy bien. Sí. Ay, gracias, de verdad. No, ya sabes, cuídate mucho y pues... Para lo que gustes. No, gracias. Sí. Y de verdad estoy súper agradecida contigo. No, pues muchísimas gracias. Gracias, en serio. Bye, bye. Cuídate mucho y aprovechalos bien. Muchísimas gracias. ¿Vale? Nos quedamos. Te mando, guau. Bye, nos vemos. Fíjate. Ah, sí es cierto. Fíjate, de tan apurado que ya iba. Que tengo cosas... Sí, ya le iba. Porque si llega otra persona... No, gracias. Súper honesta. No, gracias. Te lo agradezco. Estamos pendientes. Sale, chao. Guau, con esta se me olvidó la mochila. Se portó chido. Y ahora sí ando enamorado. Enamorado. El amor, el amor. Me llevé una sorpresa grandiosa. Me atendió súper bien, súper linda, carismática, atenta. Y sobre todo algo que admiré demasiado. La valentía de venirse desde Venezuela a México a trabajar y probar suerte. Yo creo que tenía bien ganada esa propina. Yo le pedí su número y la invité a salir. Pero aclaro que no fue por el dinero ni por nada. Yo ahí aclaré que si ella no quería salir conmigo o algo, pues no se iba a hacer. Yo lo hice de todo corazón. Y espero, pues eso le sirva y pueda ayudarse a su mamá, a su familia, a ella misma, comida, ropa, no sé. Lo hice de todo corazón. Si les gustaría que salga de nuevo con ella, que hagamos algo, déjenmelo en los comentarios. Y ya saben, traten siempre súper bien a todos los meseros, a toda la gente de trabajo, de lo que sea. Traten a todas las personas por iguales. Porque todos somos seres humanos y merecemos un trato digno. Ya saben que los quiero mucho y suscríbanse a mi canal. Activen la campanita de notificaciones. Síganme en mi Instagram, que por aquí va a estar apareciendo. Y los quiero demasiado. Nos vemos en otro video. ¡Jalados, plebes!